Hola que tal mi gente, para el día de hoy vamos a hacerle unas casitas de nacimiento bien elaboradas, para eso necesitamos retazos de cartón un exacto, una muy buena tijera, necesitamos tape, goma blanca y sellador de pared vamos a iniciar, ah y pinturas de colores, musgo y flores de decorativa para eso vamos a iniciar con nuestro proceso de nuestras casitas de navidad iniciamos para que ustedes vean lo fácil que hacer esta tremenda manualidad vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar bien mis amigos, siguiendo con nuestras casitas de navidad ya hemos armado este modelo, porque hay muchos modelos hemos armado este modelo, ahora procedemos a sellarlo con esto es un sellador y vamos a proceder a sellarlo bien mis amigos, como en el tiempo de antes las casas eran rustiche ya nosotros hemos terminado con el proceso de untarle la pasta a la casa ahora procedemos a que esto se seque para entonces proceder a decorar y a pintar veamos cómo quedó veamos cómo quedó veamos cómo quedó nuestra casita nuestra casita que estamos haciendo nos están quedando así ya hemos terminado con el proceso de lo que es el pintado ahora vamos a continuar con el decorado y continuamos así para que nuestra casa quede un poquito mejor y quede bien bien detallada bien determinada porque son modelos rústicos no podemos hacer edificaciones de casas modernas para un nacimiento porque en aquel entonces acuérdense que eran casas antiguas entonces nosotros lo que estamos haciendo son casas antiguas entonces vamos a continuar y aquí vamos ahora lo que es el procedimiento de decoración y ¡Suscríbete! 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 Nuestra casita de navidad Le vamos a hacer mucho más modelos Aquí hicimos solamente dos modelos Pero aquí está el acabado De lo que es la casita de navidad Esto se le puede poner escarcha Se puede trabajar con flores Como usted quiera En la creatividad que usted quiera Yo es lógico que yo la hice rústica Porque yo quiero hacer un nacimiento clásico Totalmente rústico Y aquí les he demostrado Mis dos casitas navideñas Para el nacimiento Rústica totalmente clásica Amigos, de esta manera Hemos llegado a feliz término de este video Suscríbase a nuestro canal Dándole click a la campanita Para que cuando nosotros subamos otro video Le caiga la notificación Yo voy a estar subiéndoles más videos De otros modelos de casitas Porque tenemos que hacer varias casitas para nacimiento Y yo voy a estar subiéndoles más videos De cómo se hacen las casitas navideñas ¡Chau amigos! Y yo voy a estar subiéndoles mas ¡No! 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 ¡No!